San Diego San Diego San Diego San Diego San Diego Yeah Womp 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Band! ¡Es que ban! ¡Band! ¡Yay, band! ¡Yay, band! ¡Yay! ¡Yo, ho, ho! ¡Hey, cagullo! ¡Yo, ho, ho! ¡Hello, everybody! ¡How you doing? ¿Está bien? ¿Está bien videotaping? ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Yo, ho, ho! ¡Yo, papi! ¡Yo, ho, ho! ¡Stormtroopers, B! ¡Chu-chu! ¡Chu-chu-chu! Ayy, que chuca ch casting! Jú-chu, jú-chu, jú-chu. ¡Chu-chu-chu, jú-chu! Unc, esúnc Heee! Unc itçaank ¡Suscríbete! ¡Yay Bee! ¡Motorcycle! ¡Gostbusters Bee! ¡Suscríbete! ¡Golítas! ¡Hola! ¡Muy Christmas! ¡Hola! 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 ¿Estás en un parado? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Santa, papi. Mira. Mira, Santa, ahora sí papi. Ahora sí, he's waiting for. Hey, come on. I got it, I got it. Oh, wow. Oh, my God. Down, down. Yay, see? Mira, papo. Mami, mami. Nancy, watch your head. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!